doctora fernando amanecemos con la noticia del fallecimiento del ex primer ministro de japón en chinso ave el exmandatario niponi líder del partido liberal democrático de tendencia conservadora se encontraba ayer en la ciudad de nara en un acto de campaña de cara a las elecciones parciales de la cámara alta del parlamento japonés que se celebrarán este domingo ave doctor fernando se encontraba dando un discurso en la mitad de una calle muy cerca de la estación de tren de esa ciudad cuando recibió varios disparos por la espalda cayendo inconsciente al suelo y perdiendo muchísima sangre en ese instante fue trasladado al hospital en un helicóptero mientras sufría un paro cardiorrespiratorio los médicos que lo trataron doctor fernando al llegar al hospital confirmaron que a pesar de llegar extremadamente grave el político japonés tenía signos vitales pero después de varios intentos y de varias transfusiones de sangre no pudieron salvarle la vida chinso ave quien tenía 67 años había dejado su cargo como primer ministro de japón en 2020 alegando problemas de salud y desde entonces el fumio kishida que también es del partido liberal democrático es quien ocupa el cargo precisamente el actual primer ministro declaró hace unos minutos que le hacían falta las palabras para poder expresarse sobre la muerte de ave y calificó este asesinato como un acto de barbarie en un momento de elecciones y que nunca jamás podrán perdonar a quien cometió este atentado y precisamente sobre el atacante doctor fernando de mar las autoridades japonesas capturaron a un hombre de 41 años identificado como yamagami tetsuya quien fue miembro de las fuerzas marítimas de autodefensa del japón actualmente estaba desempleado y era orundo precisamente de la ciudad de nara donde ocurrieron los hechos tetsuya fue detenido mientras sostenía un arma con la que habría disparado minutos antes contra la chin suave el medio de comunicación el confidencial citó fuentes del ministerio de defensa que informaron que el agresor trabajó en la rama naval de fuerzas de la fuerza de autodefensa durante tres años hasta el 2005 en este momento no se conocen cuáles fueron los motivos que llevaron a yamagami tetsuya a cometer este asesinato doctor fernando pero medios de comunicación internacionales si han destacado el hecho de que los ataques armados en japón son muy raros incluso casi inexistentes también se ha dicho que los mítines a la política se hacen siempre en plena calle y con muy pocas medidas de seguridad por los bajos índices de criminalidad de criminalidad en este país bueno creo que aquí en adelante van a tener más cuidado más cuidado que el crimen que el crimen espantable contra el ex premier ministro japonés en el mundo estamos no cada vez es un mundo más convulso donde se respeta menos la vida de la gente y la vida de las personas más significativas dentro de una sociedad como era este ex primer ministro del japón que acaba de ser asesinado que mala noticia